Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo dividir pantalla en Oppo A40. Para eso hay que abrir una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, Fotos. Y luego hay que deslizar el dedo hacia arriba de esta manera para ver las aplicaciones en uso y pulsamos los tres puntos aquí. Luego pulsamos a Pantalla dividida y abrimos otra aplicación de aquí. No ajustes, vamos a abrir, por ejemplo, Mensajes. Y ya está, ya podemos usar ambas aplicaciones a la vez. Si quieres salir de aquí hay que simplemente mantener presionados los tres puntos y deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo, de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.